Porque él decía que todas las noches, todo el tiempo, estaba escuchando voces y decía que veía al diablo. O sea, él decía, es que yo veo al diablo y escucho, o sea, mi mente no para de decirme, mata a tu tío, mata a tu tío, mata a tu tío. Pero, este muchacho se arrancó a mordidas el tatuaje, porque si, o sea, él sabía que si entraba con esa marca, con ese tatuaje, en la cárcel lo iban a matar. O sea, entonces en nuestras pláticas yo le preguntaba, ¿y sabes dónde estás? Y me decía, sí, estoy en un psiquiátrico. Y yo le decía, ¿y qué estás haciendo aquí? No, pues yo maté a mi mamá, o sea, y te lo cuenta como una historia normal. Que la dejaron ahí, o sea, la dejaron ahí, dieron datos falsos, direcciones falsas, números de teléfonos falsos, con tal de que no los contactaran. Y que, a la suerte, o sea, que ahí se quedara la señora. Ya jamás volverla a visitar. Jamás, 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 el tiempo que estuve ahí jamás tuvo una visita de un familiar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy estamos con una invitada de mierda. Una invitada que tengo el gusto de conocerla desde hace un par de años. Póngamela. Más o menos. Pero, este, hace unos días estábamos platicando y salió algo de ella que la verdad es que me dejó impactado, digámoslo así. Y esa es la razón por la cual la invité el día de hoy. Estamos con Jessy Álvarez, muchas gracias por estar aquí. No, a ti, gracias por invitarme. Hola a ti, mi nombre es Jessy Álvarez y estuve un año en un manicomio, pero no internado. Trabajando. Pero no internado. No internado. Bueno, antes que empecemos a hablar de todo esto, voy a aclarar dos puntos. Porque cuando nos referimos a un manicomio nos referimos a un psiquiátrico, pero la verdad es que por lo menos yo estoy acostumbrado y por eso hago esta aclaración. De lo mismo, cuando hablemos de repente de algún paciente, no quiero que vaya a haber gente ofendida que diga, es que le dijo loco y esto. Y no quiero que piense que eso sea una ofensa porque realmente no es una ofensa, sino simplemente son palabras que se nos quedan. Y, pues, bueno, vamos a comenzar esta entrevista. Jessy, ¿hace cuánto aproximadamente estuviste trabajando en un manicomio? ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué te hizo llegar ahí? Bueno, primero que nada yo soy enfermera, entonces al finalizar la carrera nos piden un año de servicio social. Y resulta que yo tengo la oportunidad de tomarlo en el psiquiátrico de... Y, pues, ahí estuve un año, hace aproximadamente unos cinco o seis meses por ahí, pero sí, sí, ahí estuve un añito. ¿Y qué tal, cómo es la experiencia de estar? Porque sin duda alguna es algo que te saca de la rutina. O sea, no es lo mismo estar, digo, en un hospital seguro sí te puedes encontrar historias, pero aquí te vas a encontrar de todo. Entonces eso es lo que más me llama la atención. Sí, fíjate que, bueno, yo llegué, este, como que a dejar mis papeles, ¿no? O sea, el trámite y todo lo que se hace al principio. Pero llegas con esa idea de que te pintan las películas o los cuentos, la literatura. Y yo llegué con un chingo de miedo, o sea... ¿Y por qué lo elegiste? Pues, fíjate que antes de entrar a la carrera, yo en mis opciones estaba psicología. Entonces, se me hizo, o sea, era una oportunidad porque era entre los pocos hospitales que tenía para elegir. Y se me hizo, yo dije, bueno, o sea... Por la anécdota. Ajá, por la anécdota, exactamente. Y llegué y me acuerdo que nos dieron un recorrido, así súper breve en el hospital. Y andaban en una hora, por decirlo así, en la que algunos pacientes andaban deambulando en los pasillos. Y me acuerdo que estábamos en el recorrido y había una pacientita que se les había escapado a unos enfermeros. Pero, o sea, era una paciente ya como de 50 años, pero todavía, o sea, caminaba y todo eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegó y nos empezó a saludar a todos. Pero todos así como de que, ay... O sea... Sí, claro. La reacción, ¿no? Y este... Y yo dije, ay Dios, no nos vaya a querer, no sé, golpear, agredir o qué sé yo, ¿no? O sea, con las ideas que uno tiene. Y yo soy mucho de usar que si aretitos, que si no sé qué. Y ellos como no tienen esa oportunidad de usar ese tipo de accesorios, era como de que, ay, me gustan tus aretes. O me gustan tus anillos. Y yo, ay, gracias. Pero por dentro yo dije, no manches, no nos vaya a querer arrancar o algo así. Y este... Pero no, todo bien. El enfermero fue así como de que, no, pues esta es nuestra paciente tal. Y es inofensiva, por decirlo, si no. Y la saludamos y así y todo. Y fue como que mi primer encuentro con los pacientes. Porque aquí vale la pena como que, pues, explicar un poquito a la gente qué tipo de personas son las que llegan a un psiquiátrico. O sea, cuáles son las características que deben de tener, qué situaciones las llevarían ahí. Más o menos en tu conocimiento, ¿qué podrías decir que son como las características principales que hacen que una persona sea internada? Bueno, llega de todo tipo. Llegan de tanto enfermedades como leves a trastornos ya más fuertes. Como, por ejemplo, de algo leve que se puede, por ejemplo, tratar y que en un tiempo vas a salir sería depresión. O sea, llegan personas depresivas que intentaron suicidarse o inclusive todavía no han intentado suicidarse, pero tienen esos pensamientos negativos. Y también hay personas que, por ejemplo, han llegado a matar, que son esquizofrénicos, bipolares, trastornos de personalidad múltiple. Ya cuando una persona tiene un trastorno que pone en riesgo su vida y la de los demás, ya es como que factor, es pase, ¿no? Para que esté ahí. Sí, ajá, exactamente. Todas las personas que en su momento asesinaron pero tenían problemas de trastorno mental no son metidos directamente a la cárcel, sino que son enviados a un psiquiátrico, ¿no? Sí, sí, sí. Un ejemplo de eso, teníamos un paciente con esquizofrenia que llegó a matar a su tío porque él decía que todas las noches, todo el tiempo estaba escuchando voces y decía que veía al diablo. O sea, él decía, es que yo veo al diablo y escucho, o sea, mi mente no para de decirme, mata a tu tío, mata a tu tío, mata a tu tío. Y, pues, yo en mis pláticas, ¿no? Con el paciente porque ya el día de hoy ya aparentemente es una persona normal por el tratamiento que lleva, pero en mis pláticas decía es que yo escuchaba eso. Y para ya no, o sea, ya para dejarlo de escuchar, no tuve otra opción y sí creo que fue por apuñaladas que sí lo mató. Y como no fue algo dentro de su razonamiento, por decirlo así, la ley no lo... No lo castiga como un asesito. No lo castiga, exactamente, sino dice, bueno, cometiste un delito al final de cuentas, pero no fue dentro de tus razones, entonces vas a pagar una condena porque vas a pagar por este delito, pero no en la cárcel, sino donde te puedan tratar. Entonces, este muchacho ya, o sea, entró como desde los veinte y ya llevaba como cuarenta y dos cuando lo conocí, entonces ya llevaba como veinte años, veintidós por ahí. Entonces, creo que este año salía, no sé si este año o el otro, pero ya, ya estaba cumpliendo la condena y, o sea, lo platica como una persona normal. ¿Y siente culpa? Siente culpa, sí, porque dice, pues era mi tío, o sea, al final de cuentas era mi familia, tenía como que cierto aprecio, pero lo hice por mí, para que yo sintiera como que paz, ¿no? Pero sí está... ¿Y las voces se detuvieron en su mente? En ese aspecto sí, pero... Seguían llegando otras cosas. Seguían llegando otras cosas. O sea, era como que, bueno, ya hiciste esto y mi mente me va a atormentar con otra cosa. Y desde tu perspectiva, ¿qué tan relacionada puede estar esta parte de la esquizofrenia a una posesión satánica, digámoslo así? Sí, porque evidentemente en la esquizofrenia en capítulos anteriores habíamos tenido un invitado que justo platicábamos de eso, de que de repente sí puede ser esquizofrenia, pero de repente hay ciertas cosas que ya no empiezan a tener sentido o tienen una explicación tan sencilla. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo se comporta una persona esquizofrénica y en qué punto podríamos decir esto ya tal vez puede ser de otra cosa? La esquizofrenia no llega como que a cambiar tu tono de voz, por decirlo así. Y en las películas y todo eso, se supone que una posesión pues ya es como que empiezas a hablar en otras lenguas, empiezas a cambiar como que tu tono de voz, pero la esquizofrenia no te provoca eso porque es en base a lo que tú sabes, a lo que sientes, las personas que conoces. Y, por ejemplo, en las posiciones empiezas a hablar que si en latín o tu voz se cambia y ese tipo de cosas. Entonces, siento que hay ciertos factores que sí te pueden decir, o sea, esto ya no es normal, pero las actitudes que no son normales dentro de lo razonable sí se puede tratar como una esquizofrenia, no como una posesión. ¿Y tú qué tanto crees que un porcentaje de los casos que de repente están dentro de un psiquiátrico no corresponden tal cual a problemas mentales, sino que corresponden tal vez a problemas más paranormales? ¿Tú crees que sí se confunden mucho y si hay mucha gente que tal vez está metida por error? Pues mira, anteriormente las enfermedades sí se trataban como posesiones, o como tenía que ver relación que si de brujas o cosas así, que inclusive llegaban a tratar a esas personas que sí tenían un trastorno, las pasaban que si por la hoguera, que si por torturas, según para sacar los demonios. Pero siento que el día de hoy ya hay muchos exámenes, hay muchos filtros, dirías tú, en el hospital al menos en el que yo estuve. Tienes que pasar primero como por una consulta, en donde te acompañan tus familiares, dan su punto de vista, que si por qué lo traen, por qué está aquí. Y siento que hasta el día de hoy no, o sea, el tiempo que estuve ahí no vi ninguna como que, sí veía yo actitudes extrañas, que sí, risas muy raras, que sí, llantos, que si se paraban y caminaban a las dos de la madrugada, que si hablaban solos, pero no era una conducta que yo dijera, ala, o sea. Claro, no, no. Eso sí ya no. Claro. Eso sí ya no. Ay, porque está colgada arriba del techo. Porque está flotando. No, no, esas cosas no las viví, pero siento que hoy es más factible saber si una persona tiene un trastorno o realmente ya es algo más allá de este entorno. Y dentro de los casos que a ti te tocaron como ver, escuchar o experiencias que te tocó leer, ¿cuáles eran esos casos que en lo particular a ti te sorprendían un poco por cómo es posible que haya hecho esto o no parece que tenga tal cosa? Pues mira, hay un paciente, bueno, hubo un paciente, aparte del que te digo que mató a su tío, había un paciente que también tenía esquizofrenia y mató a su mamá, si no mal recuerdo, a su mamá o a su abuelita. Tuvo un, unas voces, ¿no? Pensamientos que de igual manera le decían que tenía que matar a su mamá o su abuelita y se le, la mató con un ladrillo, una piedra y se le fue encima y hasta que la mató, le dio golpes en la cabeza y no paró. Entonces, sus otros familiares también los metieron, lo metieron a la cárcel, lo llamaron a la policía y así. Él tenía un tatuaje en esta parte de la mano, aquí, tenía un tatuaje que según, este, era como que un símbolo de una banda muy mala en la cárcel. Y en lo que estaban en las averiguaciones y todo eso, este muchacho se arrancó a mordidas el tatuaje porque si, o sea, él sabía que si entraba con esa marca, con ese tatuaje, en la cárcel lo iban a matar. O sea, sin preguntarle, ajá, sin preguntarle nada, sin cuestionarle nada, él sabía que si alguien dentro de la cárcel veía esa marca, lo iban a matar. Entonces, en lo que estaban las averiguaciones y todo eso, se arranca el tatuaje a mordidas. Y también, no recuerdo si fue en el hospital, este, se mutiló un testículo. ¿Y eso fue por alguna razón? No, eso es en sus, en sus crisis, en sus arranques, porque ya dentro en el hospital los, los rasuran, a los que tienen barbita, pues les dan como que su limpieza facial cada cierto tiempo. Entonces, suponemos o suponemos que de ahí tomó como que la navaja, la escondió, la escondió bajo la lengua o donde sea y en la hora en la que se estaba bañando se mutiló el testículo. Y todo eso está, está narrado en los expedientes y pues yo me di a la tarea de leer la mayoría, porque me encanta el chisme y este, y si te quedas así de, ala, o sea, no se ve que, que esta persona haya hecho esto. Y ese, ese, ese paciente sí estaba muy mal porque cuando yo estuve ahí, lo vi en muchas ocasiones pelear solo, o sea, como que hiciera sombra, lo vi pelear solo, lo veía yo reírse solo, así muy, muy feo, de que ajaja y las carcajadotas y, y hablaba solito y ya luego amenazaba de muerte a los enfermeros, a sus compañeros, o sea, sí estaba muy mal, eran periodos en los que estaba bien, pero mayormente sí estaba, estaba muy mal. Cuando te refieres a que estaba bien, es porque entraba en sí y se, y se sabía que estaba dentro de un psiquiátrico, o no entraba todavía como en un pleno uso de sus facultades mentales, digámoslo así. Quizá en el mayor porcentaje sí, porque te digo yo, yo platicaba mucho con ellos y sí me daba cierto temor, pero sí me daba mucha curiosidad, perdón, este, platicar con ellos. Entonces, en nuestras pláticas era, yo le preguntaba, ¿y sabes dónde estás? Y me decía, sí, estoy en un psiquiátrico. Y yo le decía, ¿y qué, qué estás haciendo aquí? No, pues yo maté a mi mamá, o sea, y te lo cuenta como una historia normal. Maté a mi mamá, me llevaron a la cárcel, me quité esto, me mutilé un testículo, y aquí estoy pagando una condena, que no sé qué, pero no era 100% razonable. Era como de que, y pues, y yo tengo un amigo, me decía, tengo un amigo que siempre me está diciendo cosas. Le tenía hasta un nombre y todo. O sea, sí es, sí es dentro de, llega a un punto en el que sí, sí está dentro de lo que cabe razonable, pero al menos él no, no podía estar 100%, nunca lo vi 100% razonable. Ok, fíjate que ahí, yo vi una vez un estudio que hicieron y que le pidieron a muchas personas que tenían esquizofrenia que dibujaran la cara que veían, y curiosamente muchos repitieron el mismo rostro. El mismo patrón. Ajá, entonces le esperaban que lo dibujaran y si era como la cara de un diablo, ¿no? Lo que asumimos por lo menos como un diablo, y es bien interesante cómo esta enfermedad funciona, ¿no? ¿Por qué, por qué una esquizofrenia necesariamente te tiene que llevar al lado negativo de las cosas? O sea, ¿por qué no hay como de repente, sí, vete como al lado positivo, sino todo el tiempo es escuchar mensajes de mata a esta persona, hace esto, haz lo otro, haz daño, o ese tipo de cuestiones, y es como bien, eso es lo que más como que cosa me da de la esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo, por qué necesariamente es todo negativo? Sí, siento que, o sea, realmente ahí sí desconozco el por qué es necesariamente que sea negativo, pero siento que si fuera todo positivo no sería un trastorno, ¿me entiendes? Entonces, como es negativo, es asesinar, es hacer todo negativo, ahí sí van a tener que estudiarlo, algo pasa ahí, vamos a estudiarlo. Entonces, ¿habrá alguna esquizofrenia positiva? Lo abrigoemos. Y como es normal, y como es normal, no se asume, ¿no? Como que no se sabe, simplemente es buena persona. Bueno, yo conozco por ahí una persona. Este, ok, y te quiero hacer una pregunta, que esta pregunta es como un poquito más allá del morbo, de lo que pueda significar este tema, es, ¿qué tanto tú llegas a enlazar como lazos con esas personas y las aprendes a querer? ¿Cómo funciona esa parte? Porque sin duda alguna, al principio, creo que todos los que vayan van a sentir un cierto rechazo, aunque no lo digan, o una cuestión de, tengo que tomar como mi... Distancia. Mi distancia. ¿Qué dirías que sería como esto de tratar con ellos día a día y qué cambia en uno? Mira, en lo personal, había una paciente que ya era bastante, ya era un adulto mayor. Entonces, este, pues tenía, ¿qué te digo?, como sus ochenta y tantos. Y ella padecía también esquizofrenia y tenía osteoporosis, la enfermedad de los huesitos frágiles, ¿no? Y ella estaba bien pequeñita y como ya llevaba toda su vida ahí, yo le preguntaba a las enfermeras y esta paciente cómo era en sus tiempos en los que podía ser funcional, vaya, ¿no? Porque cuando yo la conocí, tenía fracturas de los brazos y estaba súper, que sí, enyesada y te daba hasta cierto punto, era graciosa con ternura. Ok. Entonces, este, pues a mí me gustaba mucho estar en esa área porque al menos a las adultas mayores hay que atenderlas, que si, pues las bañas, que si las vistes y eso, ¿no? Entonces, son como bebés grandes. Y, pues uno es humano. O sea, al final de cuentas, enfermería, siento que es una carrera muy humana y, pues, se sensibiliza hasta cierto punto. Entonces, yo le ponía música de que escucha a mi abuelita y me decía, esta me gusta. Y yo, ah, bueno, a esa le gusta. Y era, le gusta esta y ya. Y era como de que cuando tenía la oportunidad de cuidarla, que si le ponía esta música, que si la sacaba a pasear, a caminar. O en la silla de ruedas porque ni caminaba. Y, este, y también tenía otro paciente que era hombre. Bueno, es hombre porque hasta donde sé todavía no ha fallecido. Y, este, tenía un trastorno de retraso. Tenía cierto grado de retraso mental. Entonces, era como con un niño. Un niño con, ¿qué te digo? Síndrome de Down. Y, este, y era muy cariñoso. Era cariñoso hasta cierto punto. Pero sí tenía como que sus aires de que ya te llegaba a incomodar, ¿no? Este, porque si abracito, que si no sé qué, que si se me baja la mano, que si te toco acá. Y, como paciente con un trastorno, luego no sabes ni cómo decirle, oye, este, hay que poner límites porque sí te da, sí te da temor. Entonces, siento que lo que influye en que te encariñes con un paciente es las condiciones. O, al menos, en que te encariñes con un paciente con un trastorno. Dependerá del trastorno y dependerá de, de las condiciones en las que se encuentre un paciente. Porque, ni de broma, me iba yo a encariñar con el esquizofrénico que mató a su abuelita, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, este, era así como de que, al menos yo, era de a ver hasta cierto punto qué grado de peligro tengo contigo conviviendo y hasta dónde podemos... Nunca te sacabas de la mente que, pues, existía un peligro. No, nunca, nunca, nunca. Y con las otras personas que, en teoría, no significaban un peligro como tal, ¿se te llegaba a olvidar que era un paciente en una plática? O sea, que si te fuera la onda y estabas platicando con una persona normal, ¿o siempre existe como este...? Sí, siempre existe como que el... Paciente enfermero, ¿no? El paciente enfermero, ajá, sí, siempre. Con ellos es muy importante marcar límites, porque te digo, están ahí encerrados, la mayoría están abandonados, tristemente, y este... Entonces, ellos como no tienen contacto con el exterior... Qué difícil. Sí, cualquier persona que llega nueva, por decirlo así, ellos tienden a tener un apego muy rápido, porque no tienen ese contacto, ¿no? Es muy común convivir con personas del exterior, y menos si son mujeres. O sea, en aspecto de los hombres, pues, sí es como de que ya luego ven que eres enfermera, y que te pueden abrazar, y que te pueden hacer esto. Entonces, con ellos sí es muy, muy importante marcar límites. Pero sí, siempre, siempre es de estar a la expectativa. De ahí aprendí que de ellos hay que esperar lo inesperado. ¿Por qué? Porque, o sea, un día están así... O sea, en un momento, o sea, pueden ser un minuto, y están tranquilos, y dos segundos después te están aventando agua. Me contaban las enfermeras que había una paciente que ya está... Que ya estaba ancianita. O sea, ella organizaba a las demás pacientes para hacerle la vida imposible a las enfermeras. Era como de que ustedes la distraen, y nosotras por atrás les echamos agua. Y les mojamos todos sus papeles para que los vuelvan a hacer. Y así... ¿Pero ella qué tenía? Esquizofrenia. Creo que esquizofrenia. Es que la mayoría de los que están ahí ya mucho tiempo son esquizofrénicos. Ajá. Porque hasta... O sea, digo, son... Son abandonados. Son abandonados y... Pues ahí viven. Entonces buscan, de cierta manera, como que distraerse. Claro. Y sí, hay... O sea, hay historias de pacientes que decía... No sé si eran las enfermeras. Habían pacientes que iban al baño y en el papel echaban el excremento. Y llegaban y órale. No manches. Te lo aviento. Sí. O pipí. Pipí en un trastecito donde se echaban agua al bañarse o algo así. Y llegaban y se los aventaban. Y teniendo como esto, seguramente mucha gente ha de decir en casa... Ah, pues tal vez algo les hacían. ¿Cuál era el tipo, el... ¿Cómo podríamos decirlo? Como el castigo más grande que ellos podrían llegar a tener. O de qué forma podían controlar esas conductas como... Como pues agresivas, digamoslo así. ¿Cuáles eran los métodos o qué estrategias utilizaban? Mira. Hay algo de realidad en las películas. Tabla, tabla. Todavía se sigue usando lo que es el amarrarlos. Pero ya no se dice amarrarlos. Es sujeción gentil. O sea, los amarras para evitar que te agredan o agredan a otros pacientes. Algo muy curioso que teníamos en urgencias. Me van a afunar los del hospital. Era este... ¿Amazador? Ajá. Que este... Que tenía escrito terapia. Entonces, con eso... Era... Eran amenazados. O sea, nunca... Era como de que para realmente usarlo. Sino era como de que... Oye, y si no te calmas... Te voy a dar tu terapia. Y le enseñaron él. Y era así como de... O sea, unos... Decían, no, pues... Órale, a ver, a ver. Pero otros era como de... Bueno, me voy a estar quieto. Pero nunca se les llegaba a pegar. No, no, no. Simplemente era como un... No, era como una amenaza. Como un método, ¿no? Para que se estuvieran tranquilos. Pero... La agresión como tal... Solamente... Era cuando era muy necesaria de que... Tenían que agarrarlo entre varios. Y sujetarlo. Y jalarlo. Porque... Pero esa llegaba a ser la agresión física. O sea, no tal cual como que lo agredieran. Ajá, no era como que te pegaran. Sino simplemente era para controlar. Ajá, exactamente. Era para poder sujetarlo y medicarlo. Porque llegan pacientes muy, muy alterados, al menos en urgencias. Llegan pacientes que se creen invencibles. Y la mente, o sea, realmente te hace creer que lo eres. Y me tocó ver una vez un paciente como de 54 años, ya un señor. Pero... Estaba... Estaba fortachón. Y... Entre cinco enfermeros no podían con él. O sea, era de que yo te tengo de un brazo y yo te tengo del otro y otros dos en las piernas. Mientras el otro te avienta la sábana y lo amarras y el otro te inyecta. O sea, no podían. Eran cinco, seis enfermeros y el señor decía, no, es que conmigo no van a poder y conmigo no van a poder. Y realmente no podían con él. Entonces, en ese aspecto de urgencia sí se ven cosas muy... Ese es el filtro, vaya. Igual para saber qué trastorno tiene esta persona. Y para saber si va a ser internado o se va a regresar a su casa o le van a mandar tratamiento. Pero sí es ahí, sí se ven... Porque es el primer contacto con el paciente. No sabes cómo viene, no sabes qué trastorno tiene. Y a como dé lugar, lo primero que hay que hacer es tranquilizarlo. Y ya después vendrán las demás cosas. Oye, tú me decías que por la noche de repente te llegabas a quedar. Sí. Digo, suena medio... Medio denso, pero ¿qué cosas llegabas a sentir? ¿Qué cosas llegaban a pasar? O si había como situaciones medias paranormales o realmente era más como que pues era cuidarlos a ellos y ya. Hubo un compañero que ya... Un intendente que ya tenía rato trabajando ahí. Que nos contó una vez que él estaba durmiendo en el estacionamiento del hospital en su coche. Y llegaron a tocarle la ventana. Como tres ocasiones en lo que él estaba durmiendo, llegaron a tocarle la ventana. Y vio a uno de nuestros pacientes caminar por el estacionamiento. O sea, tú dices, ¿qué hace un paciente a las una, dos de la mañana en el estacionamiento caminando? Y sí, o sea, fue algo que yo no viví, pero me lo contaron. Y este... Fue de las cosas que dices, ay... Te puedo asegurar que en todos los hospitales... Siempre hay historias. Siempre hay historias así, de que si te ven un médico que ya falleció, o ven una enfermera que ya no está, o un paciente, ruidos o cosas así, en todos los hospitales hay. ¿Qué tanto una persona se compone dentro? ¿Qué es capaz de hacer un centro psiquiátrico para recuperarlos? O definitivamente simplemente es tratarlos de mantener estabilizados? Porque en el momento que ya no tengan medicinas, ya de plano no van a estar... Bien. O sea, ¿esa es la única alternativa de tenerlos medicados? ¿O sí se logran recuperar? Mira, en cuanto a los pacientes con depresión, o sea, trastornos más leves, depresión o bipolaridad, podríamos tomar en este caso. Hay actividades en el hospital que son recreativas, que si lo sacan a que bailen un rato, a que dibujen, o a hacer ejercicio. O sea, sí hay actividades de la vida cotidiana, por decirlo así, que pretenden ayudar a mejorar el estado de ánimo, en este caso de las personas con depresión. Y también obviamente tiene que ver lo que es el tratamiento con medicamentos. Conocí un muchacho como de 20 años que llegó por intento de... O sea, se quería suicidar. Lo intentó como tres veces, que si con pastillas, que si cortándose y así. Y llegó al hospital, a estar internado, y él me platicaba, yo estoy mal, o sea, estoy triste, estoy deprimido, pero aquí adentro siento que voy a estar peor. Porque veo trastornos tan mal, o sea, veo personas tan mal, que siento que hasta yo lo puedo adquirir, me decía. O sea, que lo puedo absorber de cierta manera. Ese era su pensamiento al principio, que llegó. Ya después, pensando similar, decía, hay personas peor que yo. Yo, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo tengo que mejorar para no terminar como ellos. Porque estaba en la misma área que estaba este muchacho con esquizofrenia que llevaba 22 años ahí. Y decía, yo no quiero... Yo tengo 20 aquí. Yo no quiero terminar teniendo 40 y que yo siga aquí. Y entonces, sí tenía como que ese cambio y ciertas actividades. Igual les permiten, por ejemplo, a esos pacientes que llegan como por un tiempo, les permiten tener visitas de sus papás, de sus hermanos. Y eso les ayuda. Porque aparte de tratar al paciente, también tratan a la familia. Entonces, los papás llegaban como que a una asesoría y en conjunto trataban el problema de su hijo. Entonces, sí hay ocasiones en las que el instituto o el hospital hace mucho trabajo para que ese tipo de enfermedades o de trastornos mejoren. Pero sí, igual hay enfermedades que empeoran. Porque igual, por ejemplo, las terapias de electroshock todavía se siguen usando. ¿Cómo funcionan? La terapia de electroshock es... Son cargas de energía eléctrica al cerebro según para... Descargas de energía. Descargas de energía. Al cerebro, sí. Al cerebro. Este, para que según se restuya la manera en la que tú piensas, tu comportamiento. Porque eso se usaba, te digo, en la antigüedad para... Diga, pues vamos a darle toques, ¿no? Para que... A ver en el cerebro, a ver qué pasa. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Y pues hubo casos en los que sí hubo una cierta mejoría, pero la mayoría de los casos no dan resultados positivos. Y teníamos una paciente que ya llevaba mucho tiempo ahí, igual como, ¿qué te digo? Ocho años, y sus terapias más que... Su tratamiento más que de medicamentos, era una vez por semana o dos veces por semana su terapia de electroshock. Y no veíamos... Una mejoría. Mejoría. O sea, inclusive los enfermeros pedían, ya no denle... Ya no le den terapia. Ya no le den terapia porque no mejora. Pero sí hay casos en los que, pues sí funciona, pero mayormente no. Y en este caso, ¿qué tanto consideras... Digo, tal vez puede ser un poco tonta la pregunta, pero ¿qué tanto consideras que nosotros como sociedad podemos ayudar a esas personas? O sea, yo sé que la familia sí juega un papel muy importante, ¿no? Y la familia sí tiene que esforzarse por tratar de sacar adelante al paciente. Pero, por ejemplo, en este caso de que hay gente en los psiquiátricos, ¿sí es aconsejable de repente que haya gente que se organice con personas para ir a visitarlos? ¿O de plano no es recomendable? Siento que como sociedad en este aspecto, en este tema de la psiquiatría, hay muchos mitos, muchas creencias de que los enfermos son agresivos, son malos, son peligrosos. Y fíjate que el tiempo que estuve ahí o lo que yo sé, no hay organizaciones que hagan eso, que digan, vamos a ir a un hospital psiquiátrico y vamos a convivir con los enfermos y vamos a darle, no sé, una plática o a llevarles algo. Pero, no, o sea, nunca tuve la oportunidad o nunca supe de que hubiera un grupo de personas que se dedicara a hacer eso. Pero siento que sí sería muy bueno porque te digo, o sea, hay personas ahí viviendo, o sea, ya llevan un chingo de tiempo y no tienen contacto con el exterior. Entonces, en lo personal, yo siento que si un grupo de personas que tienen el conocimiento en esta rama que es la psicología y la psiquiatría, se organizara para hacer algo, sería, uff, o sea, sería muy bueno. Porque ellos no tienen el contacto con la sociedad y viéndolo, no lo había pensado, pero viéndolo de esta manera, siento que sí podría contribuir de alguna manera en la que ellos puedan mejorar. Tal vez no en la enfermedad, pero sí en, de cierta manera en su conducta. Ok, también otro, otro punto importante, creo que, pues por lo menos a mí lo que me movió es que dices esto, es de, te ven llegar y para ellos eres una novedad, una persona con la que quieren convivir. Y de repente siento que eso puede ser un poco triste porque, pues es su vida, ¿sabes? Es una vida que prácticamente va a pasar desde, desde que entró, así el resto de su vida. Entonces, yo creo que valdría la pena y nosotros lo vamos a hacer, o sea, yo me comprometo a que lo vamos a hacer y lo vamos a documentar para que ustedes puedan ver que sí vamos a ir y vamos a tratar de. Me invitas. Sí, 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 vamos a ir. Este, para ver cómo podemos contribuir porque a mí sí me da, a mí sí me pega, o sea, sí me da tristeza porque sí, no, no me quiero imaginar, o sea, no sé si esté equivocado, digo, no he vivido ninguna de las dos y espero jamás vivirla, pero siento que es peor estar en un psiquiátrico que en la cárcel. Y es que igual, o sea, igual y con una enfermedad que tú cargas, o sea, es luchar contra, contra ti, contra tus pensamientos y en la cárcel, pues estás, eh, razonable hasta cierto punto, ¿no? Y convives con personas razonables, pero en el psiquiátrico, o sea, estás con personas o peor que tú o luchas contra, contra tus propios pensamientos porque igual había otra paciente que estaba, tenía demencia, tenía demencia, pero estaba muy demenciada. Ella repetía palabras todo el día, todo el día, y, o sea, su mente no descansaba. Ella creo que decía, ya estaba, ya estaba grande. Ella decía, la perra, la perra, la gata, la gata, la casa, la casa, o sea, y eso todo el día, todo, todo, todo el día. Y ya en sus gestos, en su semblante, se veía el cansancio, o sea, el cansancio que tienes de no poder controlar lo que dices y lo que piensas. Y es triste porque su historia, en lo que puede leer, era de que sus hijos, su esposo y sus hijos la maltrataban. Llegaron a abandonarla al hospital, porque se supone que ella iba a estar ahí como que en tratamiento unos tres meses y luego la iban a trasladar a un asilo. Pero la vieron tan mal que la dejaron ahí, o sea, la dejaron ahí, dieron datos falsos, direcciones falsas, números de teléfonos falsos, con tal de que no los contactaran. Y que, a la suerte, o sea, que ahí se quedara la señora. Ya jamás volverla a visitar. Jamás, 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 el tiempo que estuve ahí jamás tuvo una visita de un familiar. Híjole. Qué fuerte, la verdad, me deja muy... Sí, sí hay historias que dices, Ala, o sea, yo no podría dejar a mi mamá ahí, aunque no me reconozca, pero el saber que está ahí, o sea, mínimo la visitas, por lo menos una vez al mes, de saber que está viva, ¿no? Pero esas personas que llegan y, o sea, hacen todo lo que está a su alcance para que no te molesten, por decirlo así, porque siento que ya sientes a ese familiar como una molestia, como una carga que te quieres deshacer. Y ahí tienes el... Sí, pero es deshacerte para toda su vida, eso es... Exactamente. Es muy injusto para ella. Sí, pobrecita, o sea, te quedas así de... Ay, yo no podría. Claro, no. Ya ni sé ni qué quiero preguntar, güey, te lo juro. Me da hasta ganas de llorarme a eso, porque no. Sí, está, está muy feo. ¿Hay alguna otra historia que quieras contarnos, que haga falta? Creo que... Creo que no. Desventar esta depresión. Pero, de verdad, o sea, los... La salud mental es muy importante. Es muy, muy importante. Personas... Hasta cierto punto, cuerdas como nosotros. Bueno. Este... Llegamos a sentir... O sea, no me vas a negar que en algún momento, no sé, te sentiste bajoneado, no estoy logrando mis metas, o... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va a ser de mi vida? Ese tipo de pensamientos, hasta cierto punto negativos, son importantes. O sea, son... Controlarlos. Ajá, sí, controlarlos y más que nada platicárselo a alguien. Porque yo, personalmente, no soy como de que hablar de mis cosas con otra persona, pero sí es muy importante. Ahí lo aprendí que desahogarse es... es bueno. Es bueno porque todas esas cosas que vas acumulando, en algún punto puede llegarte a afectar. Y créanme, nadie quiere estar en un hospital psiquiátrico. Sí. Nadie. Fíjate que en mí, en la vida, me han pasado como ciertas cosas. Y no juzgo a mi familia porque, evidentemente, la ignorancia de desconocer estos temas, pues... Pues es muy normal que la gente no ubique cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, por ejemplo. Exacto. Y digan, ah, pues, contrólate, bueno, no seas exagerado, no seas dramático, ¿no? A mí me pasaba mucho desde niño. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo soy de las personas que, si en este momento me entra una llamada de mi mamá, y se los digo así, yo pienso siempre lo peor. O sea, no sé pensar, ah, ¿qué quiere mi mamá? Esto, lo otro. Me quiere saludar. ¿Mande? ¿Me quiere saludar? Sí, no, no, para nada. O sea, yo siempre me estreso, y es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Sí, entonces, yo de, yo fui desarrollando al principio un trastorno de ansiedad generalizada, que es simplemente, solo lo aplicaba con mi familia. Siempre era, ah, si mi hermana va a la tienda, entonces yo eran tres minutos, cuatro minutos, y ya, de repente es, no, la voy a ir a buscar, ¿no? Sí. Y de repente no la encontraba, y era como de, ya, ya mi cabeza ya había volado, y así, o sea, en mi cabeza no entraba la onda, ah, pues, a la vuelta, porque no había aquí lo que buscaba, ¿sabes? O sea, entonces, para mí sí era como bien complicado poder controlar eso, y siempre era como importante, pues, mantener ocupado, para mí era como lo esencial, pero pues, yo en mi casa siempre era como, eran tres mujeres, tres, una, dos, tres, cuatro, cuatro mujeres, y mi papá trabajaba afuera, y mi hermano no vivía con nosotros, ya vivía en otro estado, entonces, yo era audífonos y música, y caminaba, iba a la biblioteca, cosas así, entonces tenía mucho tiempo para pensar, entonces, eso era un problema para mí, porque, pues, pensaba demasiado y se me iba la cabeza. Entonces, poco a poco esto fue evolucionando, y de repente, porque yo decía, yo decía de repente, que quería ir al psicólogo, pero no tienes nada, esto es lo otro, no os juzgo, porque no, o sea, Sí, sí, sí. Era muy exagerado lo que yo llegaba a hacer, yo lloraba y todo ese tipo de cosas. Entonces, de repente, yo, en mi desconocimiento, comienza a convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo, que el trastorno obsesivo compulsivo, en mi caso, tal vez es como un poquito lo que tenía la señora, de que repetía palabras y esto y lo otro, porque no te lo puedes quitar de la cabeza, o sea, en mi caso, yo repetía, por ejemplo, si estaba yo parado, de repente tenía que girar hacia acá y luego hacia el frente y luego hacia acá y luego hacia atrás, pero lo tenía que hacer muy seguido, porque si no lo hacía, sentía que algo iba a estar mal, o sea, era como un escudo de protección mío para eso, ¿no? Entonces, de repente, eran como rituales que yo tenía que hacer para dormir, por ejemplo, yo no me podía dormir con los pies descubiertos. ¿Y te diste cuenta en algún momento, dijiste esto, no es normal? Pues, no tal cual, pero yo sabía que algo no estaba bien conmigo, porque yo veía que todos estaban muy tranquilos, pero hasta que yo empiezo a leer, digo, es que yo tengo todo esto que mencionan. Entonces, ese fue mi gran ventaja y mi desventaja. Yo voy con el doctor, me dice, ah, mira, lo que tú tienes es un problema en tus, este... No quedas en tu cabeza, ¿verdad? Pero sí. Sí, es un problema porque no generas la suficiente serotonina, que en teoría es como una droga o un químico que genere el cerebro. Sí, es una hormona de la felicidad. Ah, básicamente que te hace sentir como muy bien, ¿no? Las personas que se alivian, las mujeres que se alivian, después de que sale el bebé y lo ven, ya como que desprende también esta serotonina que se convierte como en adrenalina y que permite que el dolor no sea tan fuerte, ¿no? Sí, que no se siente tan fuerte. Entonces, yo llego a ese punto de ir con el doctor y me dice, es que tú tienes un problema en los neurotransmisores. O sea, hasta ahí me estoy enterando que ya mi problema era un problema físico. Que está afectando, ajá, que está afectando mis emociones, ¿no? Y me da una pastilla y me dice, mira, te vas a tomar esto, lo otro, me la tomo y al día siguiente, te lo juro. Así la mano, así, así, así. Luego le mandé un video, ¿no? Y el video así y la mano así. ¡Mire, mire! Y mi corazón, a ver, dentro de todos los problemas, yo tengo el corazón un poquito más grande de lo normal. Entonces, tengo taquicardia, ese tipo de cosas. Me dijeron, no, 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 o sea, no, mejor déjala, me vayas a quedar ahí tieso. Mejor te la quitamos. Sí, y ya poco a poco todo esto va evolucionando, ¿no? Porque según lo que he leído es que de repente estos trastornos van evolucionando. O sea, comienzas con uno y vas cambiando y vas cambiando hasta que llegó el peor de todos, que era la hipocondria. Y la hipocondria ya era el caos total, porque la hipocondria es... Pensar lo peor siempre de todo. Sí, y digo, ya sé que lo he dicho en otros capítulos, pero en algún momento lo contaré. La verdad es que no me siento nada preparado para contar lo que me pasó. Pero era horrible, porque era creer que estabas enfermo de todo y leías y... ¡Ah! Esto lo tengo. Esto lo tengo. Y si no lo tenía, lo desarrollaba a los pocos días. Pero eran así como de... ¡Ah! Se te va a empezar a caer el cabello. Y se me empezaba a caer el cabello. Es que te digo, la mente... O sea, la mente es muy poderosa. O sea, la mente dice, ¿estoy enfermo? Estás enfermo. Los embarazos psicológicos. Ahí te digo. O sea, es que sí es muy... Lo que tú piensas, eso eres. Lo que tú te crees, eso eres. Entonces, sí, la mente... Con los hipocondríacos, uf. Es lo peor. Y lo peor de todo de ser hipocondríaco es que hay dos tipos de hipocondríacos. Es el hipocondríaco que cree que tiene todo, pero va al doctor y está chinga y jode al doctor. Pero está el otro. Que no va. Es que no va al doctor porque tiene miedo de que le digan que... Que tiene todo. Que tiene eso que cree. Sí. Y yo era ese segundo. Yo no fui al doctor. Bueno, la verdad es que desde hace muchos años no voy al doctor por ese miedo. Entonces, yo actualmente en mi cabeza tengo un chorro de enfermedades y trato de lidiar con eso. No puedo ver series de doctores. No puedo escuchar personas que te cuenten, ah, mira, yo tenía esto y lo otro. Porque te lo juro que me empiezo a sentir mal o se me baja la presión horrible. Pero es una cuestión que poquito a poquito, ya checándolo con algunos psicólogos, pues ya me empezaron a dar medicamentos, ¿no? Mira, este medicamento te va a ayudar. Y en efecto, sí me ayudan a... A controlarlo. A controlarlo. Porque sí es una cuestión fuerte y que regularmente la gente dice, ah, eres hipocondríaco. Pero realmente una persona hipocondríaca sufre muchísimo. Sí, otras cosas de estar en el hospital fue de que te autodiagnosticas. Sí, o sea, yo veía los expedientes y los síntomas y yo decía, yo tengo esto. No manches, yo presento esto. Y sí, o sea, sí te llenas de pensamientos de que dices, ay, yo puedo tener esto y puedo terminar así. Sí. Y lo más importante es no consulten jamás internet. No. Siempre, siempre vayan, vayan con una persona que los pueda atender porque es lo peor que pueden hacer. Si yo no hubiera visto, y sobre todo, este es un regaño para esas personas que lo hacen. Si no son expertos en un tema, no hagan post en páginas hablando acerca de una enfermedad. Porque yo fui presa de una persona ignorante que puso síntomas de una enfermedad y resulta que no eran síntomas de esa enfermedad. Y a partir de ahí yo empecé a creer que sí lo tenía. Porque yo leí un síntoma en específico, dos síntomas, y dije, güey, estos son demasiado específicos. Síntomas. Y resulta que no eran síntomas. Que agarraron cualquier fotografía, que agarraron cualquier cosa. Y yo veía manchas y de repente veía lunares que no había visto antes y no, 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 horrible. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema, ¿verdad? Pero bueno, pues no sé si hay algo que quieras agregar. Seguramente nos va a faltar hablar de muchísimas cosas. Hablaremos después de otros tipos de trastornos, de historias que han pasado también dentro de los manicomios o psiquiátricos, que hay historias muy interesantes. Sí. Y sobre todo estas historias medio paranormales, justo antes de que empezáramos a grabar, yo estaba leyendo la historia de una chica que se desvaneció en un psiquiátrico de Estados Unidos, cae, muere, y la mancha que queda de su cuerpo jamás la pudieron borrar. La marca donde ella cae jamás la pudieron borrar. Esta es la fotografía, se las voy a dejar para que vean que no estoy chorriando. Algo que gustas agregar, querida Jessy. No, creo que eso es todo por el momento. Yo tengo mucho que pensar por hoy. Tengo, sí. Tenemos que redactar más historias. Sí. Pues vamos a, si ustedes gustan y tienen algunas dudas, pues déjanlas por aquí para que pues las podamos resolver. Creo que sí. Como expertos en el tema que somos. ¿Es cierto? Pero pues de repente igual podemos hacer, me encantaría hacer una mesa. Una mesa redonda. Una mesa redonda con, pues contigo, con un psiquiatra como tal, con un padre que se dedica a exorcismos como para platicar. Pues sí. Y abordar todos los puntos, ¿no? Sí. Pues, Jessy, muchas gracias por, por este, por aceptar la invitación. Eh, ¿gustas dejar alguna red social como para que de repente si alguien te quiere escribir, te escriba? No, en Facebook pueden encontrarme con Jess, Y, doble S, A, S, mayúscula. Sí. Ok. Igual y, no sé, ya lo hago. Vale, igual y salimos. Este, bueno, pues muchas gracias, eh. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Por invitarme. Y a ustedes, muchas gracias por ver un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por el apoyo, de verdad. Los, los quiero mucho y gracias por los comentarios que me dan. Aunque algunos me regañan porque de repente interrumpo mucho, pero poco a poco vamos a ir cambiando eso. Claro que sí. Vale. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta luego. No tengan miedo de ir al psicólogo ni al psiquiatra, si ustedes creen que necesitan ir, vayan. Vayan, sí, vayan. Y chao. Listo. Listo.